¡Mirá los chiquitos ahí! ¡Mirá! 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 ¡Mirá cómo se siguen entre los dos! ¡Se siguen hablando! ¡Tanta paz de odio! ¡Levanta la pelota hacia arriba! ¡Va la pelota para el jugador Ramírez! ¡Mirá para Monserio! ¡Le pega el arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Monserio! ¡Mirá! ¡La pelota la calzó como vino! ¡Mamita querida! ¡Una ley va a quedar! ¡Y para eso lo metieron! ¡Para que le pegue! ¡Y la manda a guardar! ¡Monserio! ¡Una pelota de vida suya! ¡Quedó ahí! ¡La manda a guardar el hombre tricolor! ¡Nacional! ¡Se delante el score! ¡Nacional 1! ¡Razen Clucero! ¡Manolo Monserio! ¡El autor de gol! No se veía por ningún lado el tanto tricolor y apareció ese remate del jugador tan cuestionado aprovechó ahora sí la chance, la manda a guardar cuando nadie lo esperaba, sorpresa total se pone en ventaja Nacional y ahora le va a hacer muy cuesta arriba a Racing porque dominaba y no concretaba y ahora sí Nacional arriba Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 98.9.com.ar No viene para Cabral, toca hacia atrás para Pereira Va para Pereira, va a levantar la pelota Tocan en corto para Nis, de nuevo para Pereira Pereira con la pelota, levanta al centro Viene y sale de dichazo ¡Ay! ¡Le quedó ahí la pelota! ¡Bol! ¡Oh! ¡The Racing! ¡Tomáme los Lupi! ¡Un regalito dichazo que salió a cortar mal! ¡Casó Mariposa! ¡La pelota le quedó ahí! ¡Y servida en bandeja! ¡No más Verón Lupi! ¡Argentino! ¡Dice que Racing empata! ¡Racing 1! ¡Nacian 1! ¡Jornada de regalos en el Día del Padre! Lo decís vos, jornada de regalos Cuando se esperaba un posible segundo gol de Nacional Aprovechó de una vez por todas el Racing Club de Montevideo En una mala salida Le quedó salida a Verón Lupi Que pone el 1 a 1 Aprovecha la chance ahora Hichazo Lamentablemente para sus intereses Y nuevamente aprovecha, sí El Racing de Montevideo para poner este partido 1 a 1 Verón Lupi No tenía efectividad Racing Tenía buen dominio de balón Pero cuando llegaba No concretaba Le hizo a favor el tricolor No aprovechó las que tuvo Y le regaló una a su rival Y ahora estamos 1 a 1 Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Bueno, después lo vamos a explicar a la gente como es, ¿no? No, las cintas Usted se luce explicando El tipo de entrenamiento con las cintas esas Claro, es un entrenamiento para potencia eso, ¿eh? Levanta la pelota Cabecían los hombres del equipo Levantan por el sector derecho Abren para Lozano Entra Lozano Engancha Lozano Tira Lozano Puede levantar Toca hacia atrás Le puede pegar el short De pie ¡Dar! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Terno Rodríguez! Pero ¿cuándo la clavaste, Jonathan? ¿Cuándo la colocaste? ¡Impresionado ante un llano lento! ¡Centra hacia atrás! ¡La pelota quedó cerrida! ¡Y le metió un visil! ¡Le rompió el arco! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Cuándo más lo necesitaba hacer el gol! ¡Aparece este bombero! ¡Qué se llama! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Nacional 2 Racing 1! Y ahora apareció un nuevo goleador en Nacional ¡Qué golazo! De Jonathan Rodríguez ¡Anima a pegarle de afuera! Y no fue casualidad el otro día Contra Plaza Colonia Ahora la mandó a guardar Y fue mucho mejor El recurso que ahora tiene el tricolor Con este jugador Que la verdad Está luciéndose en cada partido Había avisado en el primer tiempo Ahora no avisó Concreto la mandó a guardar Nacional Nuevamente en ventaja 2 a 1 Le gana Racing Club Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos revolución Revolución 9891.com Acá en corto Una vivada Para el primero Segundo palo Cabezazo Bueno Hichazo Abogó el grito de gol Me parece Me parece Fue Hichazo Que abogó el grito de gol Se ve el córner Tiro Esquilo para Racing Pero fue otra chance Para el elenco De la academia Cómo se cerró Esa pelota Podía haber sido Empate para Racing Era olímpico Si no no Aparte Se colaba por el otro palo Y llegaban jugadores El elenco De Sallago Sigue sufriendo Nacional Gutiérrez debe seguir Preocupado Porque todavía No liquida este partido Bueno Córner Está cerca del empate Racing por arriba Quiere Mirá Golosito Cómo va El primer palo Se desprenden varios hombres El segundo Amigos amigos Córner Meniná Fue la pelota anterior Toca la pelota Al centro Segundo palo Cabezazo Entra Está Golosito Gol Gol Dice que no el árbitro Que no el árbitro Que dice el árbitro Que no Hubo falca Sobre un hombre nacional Bueno Rechazo supuestamente Sobre un hombre nacional Están festejando Los hombres de Racing Que dice el árbitro Que no fue ¿No? A ver Que dice el árbitro Lo sigue festejando La gente de Racing Lo sigue festejando La gente de Racing Amigos amigos Gol de Racing Fue gol Sí Me generaba dudas Por la seña Que hacía el árbitro Bueno amigos Amigos Gol de Racing Golosito Bueno El árbitro Tuvo más seña Que un jugando El truco Abogó el grito Está concedido Nueva advertencia Que no tomó en cuenta Nacional Tenía más que razón Gutiérrez De estar preocupado Nuevamente Empata el partido El Racing Club De Montevideo Remarla de nuevo Para Nacional Va a ser costoso Este partido Nuevamente Racing demuestra Que no va a regalar Absolutamente nada Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com